La Universidad de Costa Rica es la institución que ofrece más opciones de estudio en todo el país. Pero, ¿cómo elegir con éxito una de sus más de 75 carreras? Para ello existe la Feria Vocacional, un espacio que busca orientar a las futuras generaciones de la institución, según lo explica Floribeth Amador, coordinadora de la actividad. El objetivo de la feria es ser una estrategia más en orientación vocacional, de manera que aquellos chicos y chicas que están en su proceso de elección puedan encontrar en la Universidad de Costa Rica una posibilidad con todas las unidades académicas, están en puestos informativos, para que los chicos pregunten, solventen dudas y puedan atender alguna consulta con mayor claridad. En la vigésima segunda edición de la feria colaboraron alrededor de 800 estudiantes y docentes de la UCR, quienes brindaron información sobre los diferentes planes de estudio, mercado laboral, oportunidades de becas y perfil profesional de cada carrera. Entonces, es una manera muy práctica donde el chico o la chica viene y pregunta a la gente que sabe. No es necesariamente un panfleto de información, porque eso lo encuentra en cualquier lugar. Aquí es con los docentes, estudiantes y además se procuran hacer demostraciones y aspectos prácticos para que la chica o la chica pueda entender realmente qué es la feria vocacional. Pues como estudiantes, no sé, siento yo que cuando un estudiante de colegio llega a preguntarle a uno, que es parte de la carrera como información, como que sienten más confianza y saben como que, no sé, uno como tiene esa experiencia, ha llevado los cursos, conoce a los profesores, conoce la dinámica de la escuela y más siendo parte de la asociación, que sí tenemos como mucho contacto con la escuela, conocemos los proyectos que se llevan a cabo, los cambios y las mejoras que se han hecho. Entonces, es como que tenemos bastante argumento como para poder hablarle y que es un conocimiento y como, o sea, como verdadero, digamos, que no estamos como inventando ni engañando a los estudiantes, sino que, pues es información bastante acertada. En la feria vocacional también hablaron de sus propuestas educativas el Colegio Universitario de Cartago, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. Si usted desea obtener más información vocacional, puede consultar la página www.feriavocacional.ucr.ac.cr o llamar al número 2511-1973. Aprendizaje, la Universidad Técnica Nacional de Aprendizaje, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Cartago,